Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión seguimos con algunas de las partidas más interesantes que se han jugado hasta el momento en el torneo de candidatos, que como sabemos fue aplazado y parece que en pocos meses será nuevamente reanudado y por fin sabremos quién será el próximo retador del campeón del mundo, Magnus Carlsen. En esta ocasión les vengo a traer el duelo que se jugó entre los jugadores que actualmente están en la cima. Hablamos por supuesto del gran maestro francés Maxime Bachiller-Lagraf y el gran maestro ruso Ian Neponyamchi. Estos dos jugadores se enfrentaron casualmente en la ronda digamos séptima, la que se jugó antes de que el torneo fuera aplazado y casualmente la ronda final de la primera vuelta. Recuerden que son ocho jugadores que se enfrentarán a doble vuelta. Antes de llegar a esta ronda, Neponyamchi tenía cuatro puntos y medio, un punto y medio de ventaja sobre Maxime Bachiller-Lagraf, quien estaba a la casa del ruso. Veamos lo que sucedió en esta partida. Con piezas blancas el gran maestro Maxime Bachiller-Lagraf inicia la partida con la jugada e4 y Ian Neponyamchi responde con e6, una defensa francesa, t4, t5, caballo c3 y alfil b4. Las negras escogen una variante Winawer, e5, c5, a3, alfil por c3, b por c3, caballo e7, h4, dama c7 y h5. Por supuesto está de más decir que estas líneas son completamente teóricas y estos jugadores la conocen a la perfección. h6, frenando un poco ese peón de h, torre b1, b6, dama g4, rápidamente la dama se activa en estas posiciones, y torre g8. Otra jugada posible aquí también es caballo f5, alfil b5 jaque, rey f8 y alfil d3. Ahora las negras hacen una jugada bastante lógica que es alfil a6, por supuesto se quieren deshacer de su peor alfil que en el caso de la defensa francesa es el de casillas blancas. Pero las blancas en este momento tienen una línea preparada y es d por c5, realmente una jugada que para cualquier mortal es muy difícil de hacer porque parece que se está debilitando la posición blanca demasiado. Fíjense que el peón de e5 queda completamente indefenso, la estructura parece que está horrible, pero después si analizamos con más calma podemos ver que si por ejemplo las negras juegan dama por e5 jaque, ahora las blancas tienen la jugada caballo e2, se desarrolla el caballo y al mismo tiempo se defiende el peón de c3 que estaba siendo atacado por la dama. Si por ejemplo las negras continúan con alfil por d3, c por d3 y b por c5 simplemente quedan perdidas por la jugada alfil f4. Fíjense que el caballo de b8 está completamente indefenso ya que el rey no permite que ambas torres se comuniquen. Así que realmente increíble todo lo que pueden preparar estos jugadores. Por supuesto Ian Neponiamchi no capturó ese peón de e5 sino que jugó alfil por d3, se deshizo de su peor alfil. C por d3, caballo d7 y d4 ya que las negras no capturaron el peón de e, pues las blancas aprovecharon para defenderlo. b por c5, dama d1. Como las blancas no han progresado por el flanco de rey, ahora buscan digamos que activar sus piezas por el flanco de dama. Dama a5, las negras también hacen lo mismo, alfil d2 y torre b8. Hay que decir que en vez de esta jugada también era interesante dama por a3. Siempre da un poco de miedo capturar estos peones porque es que parece que la dama no tiene muchas casillas. Pero en realidad torre b1 no sería la mejor, torre a1 no sería la mejor jugada porque la dama podría escapar. Las blancas más bien podrían continuar con caballo d2 y seguir con la idea de lanzar un ataque con los peones de g y f por el flanco de rey. Ahora la posición de las negras pues es interesante porque siempre hay que tener cuidado en cualquier final con ese peón de a que está quedando absolutamente libre. Pero en vez de eso Nepo jugó, torre b8 digamos que buscando un poco la simplificación, caballo e2, c4 bloqueando aún más la posición por el flanco de dama y enroque. Las blancas por supuesto en esta posición no tienen problema en enrocar porque es que las negras no tienen ningún tipo de ataque. Caso contrario de las piezas negras, las negras sí tienen que pensarlo dos veces para enrocarse corto ya que siempre existen sacrificios en h6 o en f6 debido a que el caballo negro no se encuentra en la casilla f6 y esta pieza normalmente es la mejor defensora del enroque corto. Torre b6, dama c2 y torre h8. La idea por supuesto es no dejar entrar a la dama por la casilla h7. A4, rey e8 y torre b4. Vemos que ahora el peón de a de las blancas está perfectamente defendido. Caballo c6 y f4, gran jugada del gran maestro francés que sin importar la calidad se lanza al ataque por el flanco de rey. En este momento Nepo se da cuenta de que capturar esa torre no sería la mejor opción y regresa su caballo a la casilla e7. Ya que fíjense que si por ejemplo caballo por b4, las blancas podrían seguir con c por b4 ganando un tiempo amenazando a la dama. Dama c6, b5, las blancas aumentan su espacio y ganan otro tiempo tocando a la dama negra. Y si dama c8 entonces f5. Y aunque las blancas tienen una calidad de menos, sus piezas son mucho más activas que las negras. Fíjense esa torre de h8 de las negras que para nada se encuentra jugando. Así que la compensación de las blancas es más que evidente. Por eso en este momento Nepo como les digo se da cuenta de que allí no hay ningún peligro con esa torre y juega caballo e7 mejor llevando su caballo a la defensa. Torre fb1, por supuesto Nepo niamchi, perdón, Vaximba Cherlagraf aprovecha para doblar sus torres. F5 buscando darle una área al rey y sobre todo activar las torres. Torre b5, dama a6 y alfil c1. Fíjense que ahora la blanca tiene una idea muy clara y es mejorar su alfil poniéndolo en la casilla a3 mirando por esa gran diagonal. Ojo, parece que ese es el plan, colocar su alfil en esta buena diagonal para que esté más activo, pero ya veremos lo que tenía en mente el gran maestro francés. Rey f7, alfil a3, torre hb8 y alfil por e7. Fíjense que la idea era capturar este caballo. Parece una jugada un poco ilógica, ya que ese alfil parece muy fuerte si se coloca, por ejemplo, en la casilla d6 o simplemente manteniendo en esa diagonal. Pero hay que ver la posición con un poco más de lógica. Y es que, fíjense que aunque el caballo negro parecía que no estaba haciendo mayor cosa, al final sí era un gran defensor del punto f5. Y es que las blancas van a iniciar una embestida bastante rápida en base a este peón, que ahora queda solo defendido por otro peón. Las negras, por supuesto, juegan rey por e7 y g4, lo que les decía. Rápidamente, Bachir Lagrave se lanza por este peón y sobre todo por el cuello del rey negro. Torre b5, a por b5, torre por b5 y g por f5. Las blancas rápidamente recuperan el peón. Torre por b1, hacke, dama por b1, e por f5. Y ahora las blancas no se apresuran en capturar el peón y juegan caballo g3, la mejor jugada activando rápidamente esta pieza. Ya que si, por ejemplo, dama por f5, que parece que la dama está entrando, las negras siempre tienen el recurso de dama e6 y tendrían algunas posibilidades. Recuerden que en cualquier final el peón de a es muy peligroso. Por eso, caballo g3 es una jugada muy fuerte. Dama b6, buscando el cambio, caballo por f5, hacke primero, rey f8 y dama a1. Por supuesto, las blancas para nada quieren cambiar si pueden llegar a este final donde tienen ventaja. Dama e6, caballo g3, fíjense que se amenaza f5 y dama g4. Nepo busca desesperadamente alguna posición en donde pueda tener temas de hacke perpetuo, pero realmente el caballo defiende muy bien los hackees contra el rey blanco. Rey g2, dama por f4, dama por a7, una entrada bastante demoledora, rey e7 y dama a3. Este hacke sería el que yo diría que es el hacke decisivo, ya que la dama irremediablemente va a entrar a la posición del rey negro. Rey d8, dama d6. Esta jugada prácticamente liquida la partida porque la blanca simplemente amenaza dama por d5, ganando ya muchos peones. O si no, si la dama negra se quita, también amenaza e6 aprovechando que el caballo de d7 está clavado. En este momento Nepo Niamchi simplemente busca, digamos que, el blooper o el error de Maxime Bachier-Lagraff y hace g5, una jugada totalmente desesperada. Tras lo cual, por supuesto, Bachier completamente concentrado juega h por g6, peón al paso. Y después de h5, g7, y Nepo decide abandonar, cediendo momentáneamente, digamos que, la mitad del trono. Ahora, ambos jugadores se encuentran empatados en la cima con 4 puntos y medio de 7. Y este torneo realmente está muy interesante porque también está a un punto de distancia caruana que viene de ser el retador de Magnus. Así que, ojalá este torneo empiece más rápido de lo que pensamos para poder seguir disfrutando de este maravilloso torneo. Por ahora, solo me queda decirles que si les gustó el video, le den un buen like, que compartan con todos sus amigos y, por supuesto, que se suscriban al canal. Recuerden que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. También aprovecho la oportunidad para ofrecerles nuevamente mis servicios como entrenador y profesor de ajedrez, por si quieren aprender o mejorar en esta maravillosa disciplina. En la descripción estaré dejándoles los datos para que me puedan contactar. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.